Eva López Chávez Eva López Chávez Evidentemente en las comunidades indígenas, en las comunidades que tienen otras identidades culturales y lingüísticas, que hablan otras lenguas, sigue prevaleciendo, porque es un vicio ancestral, es una limitante muy antigua en México, prácticas de discriminación, prácticas donde no se le dan los derechos completos, suficientes a las personas que hablan una sola lengua y que esta lengua no es el español. México es un país multicultural y multilingüe y así está reconocido por la Constitución ya desde hace varios años y tenemos que seguir presionando para que cambien estas actitudes en el personal, sobre todo el personal gubernamental, en este caso el personal de salud, del gobierno federal o de los gobiernos estatales. No hay razón alguna por la que no se haga un esfuerzo para comunicarse con las personas que hablan una sola lengua. A veces pareciera una situación difícil, pero no lo es, porque localmente hay muchas personas como usted misma que son bilingües y entonces ese es un mecanismo de comunicación efectivo. El Instituto Nacional de Pueblos Indígenas, que muy acertadamente encabeza el licenciado Adelfo Regino, está haciendo un esfuerzo impresionante y sumamente positivo para acercar a las comunidades indígenas con los derechos y al revés, para que el gobierno, las unidades operativas de gobierno ejerzan plenamente o garanticen plenamente el ejercicio de los derechos de las personas que son monolingües. Entonces, no hay razón, esto quisiera decirlo, no solamente en el caso de su mamá, me parece totalmente comprensible la preocupación que usted tiene, su mamá seguramente por ser mayor de edad, posiblemente por tener alguna enfermedad crónica, efectivamente tiene un mayor riesgo de complicarse si es que padeciera COVID y necesitamos que ella, al igual que todas las personas semejantes, mujeres y hombres que son monolingües, tengan la posibilidad de comunicar sus síntomas, sus preocupaciones y puedan recibir pronta atención. Los manuales y demás lineamientos técnicos de la salud que producimos en español están siendo traducidos a más de 12 lenguas nacionales y esperamos que eso ayude a que también las comunidades, obviamente los manuales son técnicos, no son para que los lea la población, pero que ayude a que en las comunidades en forma local existan las prácticas técnicas que se han recomendado para que se ejerzan con igual calidad en todos los rincones del país. Muchas gracias, Eva Gixi.